Dicen que no puedes juzgar a un libro por su portada o a un videojuego por su tráiler, pero día con día nos toca ver cómo nuevos títulos se quedan en el limbo porque la primera impresión no basta para que los jugadores decían darle una oportunidad. Aunque claro, también tenemos casos contrarios. Hay ocasiones en las que un tráiler levanta tanto el hype que estos mismos terminan sin poder dar el ancho que todos esperan. O meramente, un vistazo del juego puede terminar por disgustar tanto por una razón u otra que de manera fulminante los jugadores terminan descartándolo. Ya en estos casos dependerá si el título puede defenderse con su jugabilidad, historia y demás, siendo este el caso que analizaremos el día de hoy. Cómo la diferencia entre el primer vistazo y el tráiler final terminó provocando disgusto entre los fanáticos hasta convertirse en un título aclamado por la mayoría, llegando a ser el favorito predilecto de toda su saga para algunos y no es otro que el de Legend of Zelda, Wind Waker. Soy Academic Medalcero y sean bienvenidos a un nuevo video. Cada año, con cada videojuego que es anunciado y se genera su respectivo hype por el mismo, la diferencia entre estos radica en si un título es nuevo o una secuela. Por ahí tenemos varios ejemplos de cómo un título puede o no contra el hype que genera su tráiler o en otros casos, cientos de indies que guardan en su gameplay una joya en toda la extensión de la palabra, pero solamente al ver su tráiler el público los cataloga como indies y simplemente los dejan pasar o esperan para descargarlos por algún otro medio. ¡Vamos a ser piratas! ¿Pirate? ¡Sí! Pero dentro de estas vertientes que mencionamos, encontramos también a títulos que actúan o no como una secuela. Estos pertenecen a una saga grande y una ya establecida en la comunidad, como sería el caso del DMC, por mencionar algunos. Y vaya que recibió hate durante su salida, y todavía hoy en día, tal vez no igual que durante su lanzamiento, y que si nos ponemos justos, puede que el título no haya sido la pieza que revolucionaría a los hackerslash, pero tampoco es un mal juego. Pero el cambio en el protagonista y en la estética general del título, alejó a más de uno de los fanáticos más cercanos al clásico. Un juego con cambios importantes en el apartado gráfico, con respecto a lo que ya se había trabajado con el personaje, sumado a que el producto final no parecía tener relación con lo mostrado en un inicio, nos llevaría al caso del día de hoy. Un caso perfecto, que muestra como un avance puede emocionar tanto a los fanáticos por una entrega, y a su vez otro, infundir dudas y enojo por no ser algo que los jugadores ya esperaban con anterioridad. Pero para analizar todo el caso de The Legend of Zelda Wind Waker, hay que empezar por el principio. Y para comenzar, tenemos que viajar un poco al pasado para saber qué fue lo que desencadenó el caso Wind Waker. Más específicamente, al año 2000, un tiempo en el que ya habíamos pasado por Ocarina of Time y Majora's Mask. Todos estaban emocionados por una próxima aventura de Link, siendo que los dos títulos anteriores se habían convertido en todo un pilar, y no solo para la saga de The Legend of Zelda, sino también para los videojuegos. Y esta nueva aventura parecía más próxima de lo que se esperaba, gracias a la Nintendo Space World de ese mismo año, soltando grandes noticias que impactarían a los fanáticos, como sería la revelación de la nueva Game Boy Advance y a su vez el proyecto Dolphin, que aún no lo sabíamos, pero este sería el nombre clave para lo que posteriormente sería el GameCube. Así también como avances y demos que aprovecharían todo el potencial de la nueva consola, siendo los más importantes, un avance de Samus anticipando el futuro Metroid Prime. Y claro, el que nos interesa para este video, un avance de Link enfrentando a Ganon con los mejores gráficos realistas que la época tenía para dar, siendo que a pesar de que este avance durara tan siquiera un par de segundos, eran más que suficientes para encender esta llama por la emoción hacia la nueva aventura de Link. Dicha aventura al parecer terminó ahí, puesto que el siguiente avance terminaría por confundir y enojar a los mismos fanáticos que esperaban con ansias esta siguiente entrega de aspecto similar a Ocarina of Time. Esos bastardos me mintieron. Un año más tarde tendríamos un nuevo avance de este tan esperado título, y había cambiado ligeramente, por no decir que cambió todo el maldito título, al menos en cuanto a estilo gráfico se refería. Esto porque cambió de un estilo semi-realista que ya se había disfrutado en anteriores entregas, pasando a utilizar un estilo cel shading, con un Link de ojos altores y muchísimo más expresivo a lo que los fanáticos ya estaban acostumbrados, siendo que varios seguidores empezaron a tachar a Nintendo de querer dirigir esta entrega a un público más infantil, cuando verdaderamente se debió al desarrollo para el equipo de Eiji Ounuma, que sintió que estaban siguiendo los mismos pasos que Ocarina of Time en su momento, provocando toda una montaña rusa de emociones. Desde el año 2000 en el que los fans esperaban con ansias el anuncio de una nueva entrega de The Line of Zelda, y en ese mismo año el avance de Link contra Ganon que dejaba a los fanáticos boca abiertos, hasta el siguiente año provocando su descontento, ya que no se parecía nada a lo que Nintendo les había mostrado en un inicio, llegando finalmente a su lanzamiento en el 2003. ¿Y quién diría lo que pasó? Un éxito en toda la extensión de la palabra, una calificación casi perfecta por parte de la crítica, a pesar de tener su par de reseñas negativas, hacia el ligero bajón en cuanto a dificultad de los puzles. Tuvo un éxito comercial tan grande, que este mismo impulsaría las ventas de la Gamecube, manteniéndose desde ese entonces como el favorito por muchos de la saga Zelda, y con este caso podemos sacar varias cosas, como lo sería que un trailer tiene poder. Así como puede levantar un juego, también puede ser el responsable de hundirlo si no se tiene cuidado, que los seguidores están en su derecho de mostrar su descontento hacia un producto que no se parece nada a lo que se les había mostrado anteriormente, y después de todo, ellos son los que consumen este producto. Y como un videojuego que se enfrenta a la presión que hay por parte de los seguidores, por el cambio en el producto final, puede levantarse y demostrar que sin importar el qué, seguirá siendo un título mamalón, capaz de hacer cambiar de opinión a los que en un inicio estaban inconformes por una decisión que no le correspondía al juego, sino a la empresa misma. Espero que el video del día de hoy les haya gustado, ya saben que de ser así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos, que ayuda muchísimo a seguir creciendo como comunidad. Y mientras tanto, ¿por qué no dejan en los comentarios cuál es su título favorito de la saga Zelda? Que como siempre, estaré dándome una vuelta por los comentarios. Mis redes sociales te estarán apareciendo aquí en pantalla, como en la descripción, con su enlace directo, por si es que gusta seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de estos videos. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!